Si tú quieres bailar, jugar, pintar, cantar, tú puedes venir a mi casa La idea es compartir, te vas a divertir si quieres venir a mi casa Quiero invitar a jugar a mi casa a todas mis amigas y amigos Quiero saltar, bailar y lo que tengo compartir contigo Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, daba, daba, mágico, mi rubi, rubi, bu, 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 bu Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, daba, daba, mágico, mi rubi, rubi, bu Si tú quieres cantar, no te voy a enseñar, si quieres venir a mi casa Yo digo a mi mamá, que diga a su mamá, que deje de venirte a mi casa Dejo un muñeco regalo que se le da su liberón, no llora, no llora Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, daba, daba, mágico, mi rubi, rubi, bu, 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 bu Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, daba, daba, mágico, mi rubi, rubi, bu, 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 bu Si tú quieres bailar, jugar, pintar, cantar Tú puedes venir a mi casa La idea es compartir, te vas a divertir Si quieres venir a mi casa Quiero andar a jugar a mi casa todas mis Amigas y amigos Quiero saltar, bailar y lo que tengo compartir contigo Si tú quieres cantar, te voy a enseñar Y puedes venir a mi casa Digo a mi mamá, que diga tu mamá Que deje de venirte a mi casa Tengo un muñeco, regalo, castellero, azul y verón No llora, no llora Que mi libre es una canción que todos vamos a cantar ¡Ahora! Chibi, 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 chapa, chapa, rubi, rubi, raba, raba, mágico Mi lube, lube, rubi, 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 chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, raba, raba, mágico Mi lube, lube, rubi, 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 rub ¡Suscríbete!